Bienvenidos sean todos a Carlos Tech, yo soy Carlos el Mago y el día de hoy les voy a enseñar una manera para que puedan tener su WhatsApp en modo nocturno, ok? Antes de que salga la versión oficial con esta función, pero antes vamos con la intro Muy bien chicos, aquí tenemos el WhatsApp en modo normal, ok? En modo luz, en modo claro Vamos a salirnos de WhatsApp, ok? Pero yo les recomiendo que cierren la aplicación desde la multitarea, ok? De esta manera pues ya hemos cerrado WhatsApp, ahora nos vamos hasta la configuración Y aquí en configuración nos vamos hasta el apartado de accesibilidad Aquí nos vamos hasta donde dice pantalla y tamaño de texto Y aquí vamos a activar la función que dice invertir inteligente, ok? Al activar esta función se nos van a invertir los colores de manera inteligente Y pues bueno, obviamente se van a invertir los colores del sistema operativo Pero también de las aplicaciones como por ejemplo WhatsApp Fíjense que cuando yo abro la aplicación ya vamos a tener lo que viene siendo WhatsApp en modo nocturno, ok? Digamos que esto es un alternativo, ok? Obviamente esto no es la función oficial de la aplicación Recuerden que la aplicación está en fase beta Pero aún así se agradece, ok? Entonces tengan esto en cuenta Porque lo que hace esta función es cambiar los colores de la aplicación y el sistema operativo Entonces pues tenemos esta alternativa Para lógicamente poder tener WhatsApp con un diseño diferente en modo nocturno Y así lo que quieren es volver a cambiar el WhatsApp en modo normal Lo que tenemos que hacer es nuevamente salirnos de WhatsApp desde la multitarea Y en configuración, accesibilidad En accesibilidad vuelven a activar la función Aquí en pantalla y tamaño de texto Se van a la función que dice invertir inteligente Y luego la desactivan Y ya luego cuando abran nuevamente WhatsApp En este caso, pues la aplicación va a estar en modo normal Y listo, eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!